bienvenidos a un nuevo video recordando a los iracundos gracias por estar ahí y vamos a seguir en esta amplia discografía dedicada a la gran banda musical uruguaya los iracundos en la cual estamos recopilando año tras año todas sus producciones musicales y llegamos al año de mil novecientos ochenta y uno los seis integrantes siguen vigentes siguen grabando y se dirigen a la sala de los estudios la RCA Víctor de Argentina y lanzan otro nuevo álbum más canciones que quedaron grabadas en este estudio de la RCA Víctor de Argentina y nos vamos ahora a mostrar la portada de dicho álbum el álbum denominado fue Tormenta de Verano disco de oro del grupo para el grupo mejor dicho del año mil novecientos ochenta y uno y tenemos aquí la portada editada en Argentina como siempre la disco discografía oficial la discografía editada en dicho país tenemos a los seis integrantes ajá menciona la historia que están cerca de lo que es un canal de televisión de Argentina en Buenos Aires no y se tomaron en los exteriores ahí cerca de un canal de dicha ciudad bueno de ciudad de Buenos Aires tenemos a Leoni a Burgues Leóni el carajo de la primera guitarra a Burgues el bajista a Eduardo Franco el gran cantante compositor arreglista Bosco la segunda guitarra a Juan el cargado de la batería y a Febro el cargado del teclado muy bien siguen los seis iracundos desde el año mil novecientos sesenta más unidos que nunca que álbum mejor dicho que temas contiene este disco vamos a compartir con ustedes acá en la contraportada tenemos también la foto de ellos también a blanco y negro y aquí están los doce temas que conforman este disco luego vamos a enumerarlo a través de la de la etiqueta del álbum del en la etiqueta del onplay menciona impreso y confeccionado por Santiago Conforti y también este LP fue editado en cinta no claro también salió en cassette fue tormenta de verano industria argentina como pueden ver aquí ajá industria argentina bien a ver qué temas contiene el disco vamos a recordar junto a ustedes vamos a ver primer lugar está el tema fue tormenta de verano ajá bien acá vamos a programar bueno como tiene letras pequeñas mejor vamos a leer ahí con la contraportada no mejor con la cara contra carátula pero pueden apreciar aquí tanto en el lado uno como en el lado dos no todos los temas que fueron editados aquí no con el famoso perro que representa la receta perro níper bien se escucha no se ve tan bien pero mejor vamos con la contraportada en este caso se ve mucho mejor vamos con el tema primer lugar fue tormenta de verano ajá de la autoría de Eduardo Franco Leonardo Franco locos en el espacio de Eduardo Franco y Leonardo Franco bar continental Eduardo Franco y Pedro la corte ven que hay amor de Juan Carlos Velásquez y febro dime la verdad aunque duela también sello beat de Hugo burgueño yo soy de América dice en gosanova de Eduardo Franco y en el lado dos continuamos están los temas con los recuerdos al hombro un tema muy bonito se los recomiendo igual que los demás temas de Eduardo Franco un sello beat no de ritmo beat esa fue la diferencia también de Eduardo Franco y febro no sello en bueno lo que es beat pelotita de papel de Eduardo Franco en la última palabra dice es una canción de Eduardo Franco Juan Carlos Velásquez hoy solito me di cuenta de Hugo burgueño y es demasiado amor de febro y Juan Carlos Velásquez muy bien son los doce temas que conforman este álbum como se habrán dado cuenta todas son cantadas no haya temas instrumentales ya este quedó así folasmado en este álbum en editado en 1981 cuando los iracondos llegaron a Perú a Lima y realizaron una serie de giras sobre todo a nivel de provincias al interior del país manifestaron no que van a lanzar habían lanzado ya el álbum del año 81 fue totalmente de verano y daban como primicia enero de 1982 este álbum que todavía no había sido editado en Perú no salió en el año 82 así como salió editado en Argentina tenemos la portada en este caso la portada igual editada en Perú tenemos la portada peruana salió igual que la argentina no había ninguna variación solamente en el vinilo bueno la etiqueta en cierta manera este es color negro y tenemos la edición también otra edición la edición peruana que menciona que fue el disco este es un disco en cierta manera también editado en Perú bueno en la etiqueta menciona en cierta manera no también es negra como que es promocional no tanto pero este es el disco promocional bueno acá lo que mencionas es promocional este es el disco bueno ponen acá un sello no FTA dijo promocional prohibida su venta este es el disco promocional y este es el otro disco que también tenemos que edición peruana salió también claro en otros países poco a poco iremos consiguiendo dentro de la colección y tenemos y salió totalmente diferente fue tormenta de verano dos iracundos en Bolivia no tenemos la versión bolivia una bonita foto del grupo pueden apreciar ahí en uno de los escenarios en la contra portada no todo un todo color rosado y los temas bueno los mismos temas que consignan dentro de bueno los temas que forman parte de este álbum no los mismos temas menciona que editado por infobón no infobón distribuido distribución y ventas en calle potosí número 920 la paz bolivia bajo licencia de gracia récord nueva york eeuu muy bien amigos quería recordar con ustedes entonces la edición de este álbum que fue lanzado también en cassette y también a través de la discografía completa ya hemos mostrado ya en el vídeo anterior ya la discografía completa con el álbum incomparable de 1980 y este es el año 1981 editado en la discografía completa volumen 13 ajá acá están todos los la relación todos los temas que conforman este álbum a la cual se unió bueno los temas que salieron son los discos 45 como fue elige la noche y fue una fábula ya que esos temas solamente salieron en ese formato no y no formaron parte de un álbum no recuerda elige la noche y fue una fábula también tenemos el cassette también el cassette editado de la discografía completa ajá el cassette de este volumen del volumen 13 muy bonito de la colección que tenemos sobre todo porque siempre guardan el respeto debido con la relación de temas y todos los temas que van ir sumándose a esta amplia amplia discografía para que puedan ver cómo salió el respectivo cassette muy bien entonces estamos ya despidiéndonos y siempre en el eterno recuerdo de estos seis grandes músicos seis grandes anduceros seis uruguayos que marcaron un hito en la historia de la música romántica los iracundos nos estamos despidiendo y nos vamos ahora ya para bueno presentándole ya para la próxima ya la siguiente producción del año mil novecientos ochenta y dos como siempre muchas gracias por todo y te invito acá a la página de más recuerdos iracundos también en el youtube en víctor hubo a e y en recuerdos rca víctor muchas gracias y a seguir en la onda de la música de recuerdo la música que deja huella y que ha marcado parte de nuestra vida muchas gracias y será hasta la próxima nos vemos chau 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 Gracias.